LUCERITO MAÑANERO LUCERITO MAÑANERO LUCERITO MAÑANERO De todos los caminantes Eres hermoso lucero Que brillas como un diamante Tu brillo y tu resplandor Iluminan mi camino Iluminan mi sendero Para buscar a mi amor LUCERITO MAÑANERO Estrella madrugadora Cuando empiezas a salir Viene contigo la aurora Eres la estrella guiadora De todos los caminantes Eres hermoso lucero Que brillas como un diamante Les voy a contar la historia De lo que a mi me ha pasado Con este pachuco flojo Que por suerte Dios me ha dado No me puede mantener Para que me habre casado Cuando estaba jovencita Y él me andaba enamorando Y él me andaba enamorando Me llevaba serenata Si se soltaba cantando Como me fui a enamorar Ay que caro estoy pagando Y ya vas caindo chaparra de radio Cuando no lo conocía Poco a poco fui cayendo Ahora que ya lo conozco Los cuernos lo estoy poniendo Ya no soy la misma de antes No se que se esta creyendo Mi marido ya no sopla Por eso lo estoy cambiando Por otro mas jovencito Y que sopla como mango No me importa que se enoje Al cabo me viene huango En su cara se lo digo Para ver si se la corta Si le paso con el otro Se hace de la vista gorda El que nace patamar Del cielo le caen las hojas A que viejo tan conchudo Que gordo me esta cayendo Es un tipo mantenido Que lo mantenga el gobierno Es mejor que venga el diablo Y se lo lleve al infierno La amargura que tu me has dejado La amargura que tu me has dejado Quiero ver Quiero ver si le llego hasta el fondo Y así quedarme de tu amor Y así quedarme de tu amor Ya lo nuestro Ya lo nuestro quedo terminado Ya por ti no tendré que llorar Esta noche me largo y te dejo Te prometo jamás regresar Y olvidar Y olvidarme de ti para siempre Porque quiero mi vida cambiar Y así quedarme de tu amor Y así quedarme de tu amor Y así quedarme de tu amor Ya lo nuestro Ya lo nuestro quedo terminado Ya lo nuestro quedo terminado Ya por ti no tendré que llorar Esta noche me largo y te dejo Y te prometo jamás regresar Y olvidarme de ti para siempre Porque quiero mi vida cambiar La Biblia La Biblia Yo soy el hombre al que han querido me humillado Pero mañana tal vez la suerte me habrá cambiado Y ya no sea en este mundo un desdichado Entonces todos los que han buscado a este borracho Vendrán a verlo y al mismo tiempo a felicitarlo Pero los amores y los amigos ya ni se digan Con el dinero se tiene todo, todo en la vida Sé que te vas a casar, a mí me lo ha dicho el tiempo Un mismo día será mi muerte y tu casamiento Primera molestación, en la iglesia te leyeron Fue la primer puñalada que a mi corazón le dieron Segunda molestación, tu gusto se está cumpliendo Te vas a casar con otro, aunque yo me esté muriendo Cuando todas tus hermanas estén poniéndote el velo Oirás las tristes campanas dando clamores al cielo Cuando vayas a la iglesia rodeada de mucha gente A mí me estarán diciendo misa de cuerpo presente Cuando estés en el altar y esté cazándote el cura Vuelve tu vista hacia atrás y ahí está mi sepultura En tu camino al festín con tu querida madrina Con la punta del botín me echarás la tierra encima Entre las copas de vino sentirás remordimiento Recordando que me diste palabras de casamiento Y cuando estés en tu cama, dentro de tu pabellón Me rezarás un rosal dentro de tu corazón Corazón, corazoncito, engañoso y embustero Si me quieres un poquito, ya no seas tan traicionero Que no ves que traigo el alma por tu amor hecha a pedazos Si tú no me das la calma, voy a darme de balazo Eres tú la que más quiero, aunque me hagas padecer Por tu amor me desespero Por tu amor me desespero y te juro por mi vida Que no quiero otra mujer Corazón, corazoncito, engañoso y embustero Corazón, corazoncito, en que quiero darte un beso Para ver si ese besito te hace calar más parejo Si supieras lo que sufro cuando no puedo mirarte Has casado con tu embrujo, ansias locas y adorarte Eres tú la que más quiero, aunque me hagas padecer Por tu amor me desespero y te juro por mi vida Que no quiero otra mujer Yo ya me voy con el alma en tristecidad Me llevaste la ilusión de mi existencia Me dejaste en el alma una herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Te di mi amor a la que tanto amaba Y me dejó en un petal profundo A la mujer a quien yo tanto he ido lastraba Que no he podido ser feliz en este mundo Sabía muy bien que no ibas a ser mía Porque tu amor para mí es indiferente Aún sin embargo yo la quiero todavía Porque no puedo yo borrarte de mi mente Quiero a mí todos arrancar la venda Quiero a mí pecho devolverle la calma Quiero buscar un amor que me comprenda Para entregarle el corazón con toda mi alma Tienes una enredadera en tu ventana Cada vez que paso y miro se enreda Cada vez que paso y miro se enreda mi alma Tienes una enredadera en tu balcón Cada vez que paso y miro y allí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro y allí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro y allí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro y allí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro y allí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro y allí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro y allí está la dueña de mi corazón Tienes una enredadera en tu ventana Cada vez que paso y miro se enreda mi alma Tienes una enredadera en tu balcón Cada vez que paso y miro y allí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro y allí está la dueña de mi corazón Cuando paso por allí, nunca dejo de mirar Porque en tus labios mujer, la muerte quiero encontrar Tienes una enredadera en tu bálvula Cada vez que paso y miro y allí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro y allí está la dueña de mi corazón He venido por ti chiquitita, no le hace que tenga sueño Porque quiero besar tu boquita, mirando a tus ojos que tienen color del cielo Por ahí dicen que ya no me quieres porque tienes otro amante Y te engaña a los jueces y te vienes a darle un besito A quien es tu mero papi Por ahí dicen que me andan buscando Y que traigo sentencia de muerte Hace tiempo que estoy esperando Que salte un gallito para rifarme mi suerte Traigo un guapo inquieto y ligero Cuchillo y pistola al cinto Y si vengo por ti es que te quiero Y al que no le guste, no más que se ponga el trinco Por la buena o la mala chiquita Tendrás que hacer mi gerencia Y será para mí tu boquita Mientras Dios lo quiera Y a mí me preste licencio Por ahí dicen que me andan buscando Y que traigo sentencia de muerte Hace tiempo que estoy esperando Que salte un gallito para rifarme mi suerte Hoy no maldito tu suerte Hoy no maldito tu amor Solo maldito tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme una esquina Que me ha clavado tu amor Por eso ya que te marchas No piensas en regresar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de esperar Voy a quedarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debía apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Vivir contigo es inútil No me supiste amar No me supiste amar No me supiste amar Me voy por otros senderos a ver Si puedo encontrar Si puedo encontrar los brazos Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debía apostar Que no se debía apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Es imposible vivir contigo a lo que veo no me tienes voluntad pues ahora es tiempo de separarnos aunque ya nunca nos vuelvamos a hablar es imposible vivir contigo a lo que veo no me tienes voluntad pues ahora es tiempo de separarnos aunque ya nunca nos vuelvamos a hablar tú me creías muy desgraciado que no tenía una madre a quien quejar para decir lo que me pasó con esa joven que a mi no me supa más que no recuerda de aquellos días cuando estuvimos juntitos en el marear esos amores debes lograrlo porque esos tiempos ya no vuelven por igual tal vez otro hombre te ofrecio amores y te ofrecio todo este cielo azul yo también tengo con que pasearme nuevos amores mejores que ni tú tú me creías muy desgraciado muy infeliz de aterra donde nací cierra tus ojos, tus labios rojos que otros se abren para decirme que sí ya me despido de esa joven pues nunca creas que te amé de corazón ahora ya tengo con quien pasearme y si te quise fue nomás por vasito ya tengo con quien pasearme Ya me voy pa' California, me voy en mi motorcito Ya me voy a ver un amorcito Que tiene unos ojos grandes, su boquita encantadora Ya me voy, me voy pa' California De esta chica que les digo, es re chula y remonada Y de mi ensarrete enamorada Por su amor yo me aquilo en mi motor Mi señor, ya me voy, me voy pa' California Solo aquí ni quererte voy a hacer Dijo que ya me voy, ahora me voy pa' California Ya me voy pa' California porque estoy prendado de ella Ya no hay quien me quite lo enamorado Así son aquí en Texas, puro amor y pura lana Y son de alma toda mexicana Estos versos que yo canto, frases son de un mexicano Y de corazón un buen mexicano Por su amor yo me aquilo en mi motor Si señor, ya me lo es hora Me voy pa' California Solo aquí ni quererte voy a hacer Mi mujer ya me lo es hora Me voy pa' California Por su amor yo me aquilo en mi motor Si señor, ya me lo es hora Me voy pa' California Solo aquí ni quererte voy a hacer Mi mujer ya me lo es hora Me voy pa' California No, ya me voy pa' California No, ya me voy pa' California ¿Cuál de los dos amantes sufre la pena? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando El que se va, se va suspirando Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que se adora Cuando se quiere y hasta se llora Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata Alza esos ojos y mírame a mí No seas ingrata, no seas así Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que se adora Cuando se quiere y hasta se llora Yo te lo dije que no fueras tan mala Que nunca despreciaras mi pobre corazón Pero seguiste con tus crueles desprecios Dejando mi alma herida, llorando tu traición Tú bien lo sabes, que mucho te quería Que por estar contigo, mi madre abandoné La viejecita que tanto me cuidaba Y yo por tus amores solita la dejé Pero algún día, por tus malas costumbres Tu suerte va a cambiar No se te olvide que mi Dios es muy grande Lo que sufrió mi madre también vas a pagar Yo te lo dije, mujer yo te lo dije Pero no hiciste caso Pero no hiciste caso, que ganas con llorar Tú que pensaste, este me quiere mucho Y todo lo que yo haga me tiene que aguantar Tú bien lo sabes, que mucho te quería Que por estar contigo, mi madre abandoné La viejecita que tanto me cuidaba Y yo por tus amores solita la dejé Pero algún día, por tus malas costumbres Tu suerte va a cambiar No se te olvide que mi Dios es muy grande Lo que sufrió mi madre también vas a pagar Pero algún día, por tus malas costumbres Tu suerte va a cambiar No se te olvide que mi Dios es muy grande Lo que sufrió mi madre también vas a pagar Una sombra, una sombra, una sombra Obscurece hacia mí Obscurece, amanece a mi vista Ay Dios mío, yo sufro por ti Y ya ven a calmar este fuego, ven Por amor de Dios, te ruego mi bien Que sin ti ya no puedo vivir Ay Dios mío, yo sufro por ti En las noches por ti me desvejo Solo pensando en tu amor Y yo quiero que me correspondas Ay Dios mío, yo sufro por ti Porque tú eres la prenda que adoro yo Sin tu amor mi bien, no puedo vivir Y mi pecho aquí es el que llama así Y adelante sufrirá por ti Porque tú eres la prenda que adoro yo Sin tu amor mi bien, sin tu amor mi bien Sin tu amor mi bien, no puedo vivir Y mi pecho aquí es el que llama así Y adelante sufrirá por ti Que me importa mujer si el destino Me arrebata la fe de tus amores Me arrebata la fe de tus amores Y en el campo las cándidas flores Y el viento las mueve al pasar Fuiste mía entre el cielo y el mundo Me arrebata la fe de tus amores Mil promesas no acordaste un día Tú eres de otro mujer, eres mía Y en el campo las cándidas flores ¿Qué me importa, mujer, si el destino me arrebata la fe de tus amores? Si en el campo las cándidas floren, ahí el viento las mueve al pasar. Fuiste mía entre el cielo y el mundo, mil promesas me acordaste un día, no eres de otro mujer, eres mía, aunque el mundo reclama tu amor. Ya estoy cansado de la vida de casado, ando deseando ser soltero como ayer. Por mala suerte me crucé con el ganado, y aquí me tienen ando arando como un fiel. Les aconsejo a todititos mis amigos, antes que crucen este puente de dolor, que el casamiento es para puros peregrinos, tomen en cuenta lo que a mí me sucedió. Cuando era solo me importaba poco el mundo, dormí a mis noches sin tener en qué pensar. Hoy no me tocan los corantes y los sustos, malaya, la hora en que yo me fui a casar. Vos en la vida compañeros que es muy corta, Es una lástima que la echen a perder, que al fin que toda la mujer tiene muy poca, poca manera pa' podernos entender. Yo como todo buen amigo se los digo, ustedes saben si lo quieren aceptar. El casamiento para el hombre es un suicidio, a la mujer no la podemos controlar. Ya me despido, ya me despido, ya me voy decepcionado, me voy muy lejos donde pueda descansar. Viva la vida de solteros y mis cuates, les aseguro que me voy a divorciar. Si por tu culpa termino emborrachera, si por tu culpa me matan a traición, aquí en la tierra las leyes que te absuelvan, allá en el cielo que te castigue Dios. Si por tu culpa me dan de puñalada, que sea en el alma porque ahí te llevo a ti, que siendo injusto los males que tú me hagas, también es justo que mueras junto a mí. Si me desprecias, que Dios te dé el desprecio, porque juraste quererme ante el altar. Y mientras vivas ese será tu precio, sufrir con creces y nunca descansar. Si por tu culpa termino yo en la nada, y si algún día me llegas a encontrar, solo te pido me des de puñalada, aquí en el alma porque ahí te llevo a ti. Yo tenía dos corazones, y los dos te los de a ti. Amorcito de mi vida, como has sufrido por ti. Tú has sido mi consentida, desde que te conocí. Y así viene ese alto cielo, destinada para mí. Música Corazoncitos, me mandas uno pa' atrás Me mandas tu vida entera, para amarte más y más Qué lindos son dos amores, cuando se aman de verdad Se entregan dos corazones, para no olvidarse más No, 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 no Cantando volveremos a distancia, a bailar y a beber con alegría Que el ganado no se haya gran distancia, y pronto volveremos alma mía Cantando volveremos a distancia, a bailar y a beber con alegría Por la cuesta y al son de la guitarra se olvida el caminar Música Trasumante del alma del ranchero, el son de la guitarra y la canción Y feliz cruza a pie por el sendero, con su ganado Que es toda su ganado, que es toda su ganado Y feliz cruza a bailar, con la ilusión que vuela por la cuesta Y al son de la guitarra se olvida el caminar Con la ilusión que vuela por la cuesta Y al son de la guitarra se olvida el caminar Ando tomando, buscando un olvido Por una ingrata que quiero olvidar Dejo mi pecho sangrado y herido De mi cariño se quiso burlar Yo me emborracho en la calle por ella Ella no se ni con quien andara Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar Dicen que el vino es el mejor amigo Cuando uno quiere a una pena olvidar Yo me emborracho por ver si la olvido Entre más bebo más me de acordar Pero borracho me siento contento Con mis amigos oyendo cantar Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar A mis amigos les doy mi consejo De las mujeres más vale ni hablar Todas son falsas y dan muy mal pago Nunca se debe en ellas confiar Esto que digo es que tengo motivo Y yo no hablo nomás por hablar Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar Yo soy como el buen palomo Que transita en la opulencia No brincó pero me asomó A revisar mi gerencia De tierras calientes ven De rezar una novena Y ahora te vengo santito Dame un abrazo morena Dicen que del mar se junta Agua de todos los ríos También las mujeres juntas Primos hermanos y tíos Uy debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Para qué queremos viejas? Con las muchachas tenemos La piedra que se ha de bola No la pongas de cimiento La mujer se quiere a dos No la traten en casamiento Dicen que vengo borracho Porque mis tequilas somos Y aquí se acaban cantando Los versos del buey palomo Por favor, la pertinente ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Pa' que esta prieta me queda corresponder ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? La quiero mucho y palabras no sé qué hacer Posor así, posor así, posor así Me tocó la de perder Me dice que sí y a luego que no Y así me trae y pa' ya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor Esa prieta nada más me anda canteando Y de mi amor nada más se anda burlando Posor así, posor así, posor así Me tocó la de perder Me dice que sí y a luego que no Y así me trae y pa' ya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor Posor así, posor así, posor así Posor así, me tocó la de perder Me dice que sí y a luego que no Y así me trae y pa' ya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor ¿Cuál de los dos amantes sufre más pena? El que se va, el que se va, el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Alza los ojos y mírame a mí No seas sin grata, dime que sí Alza los ojos y mírame a mí No seas sin grata, dime que sí Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente que tú es mentira Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente que tú es mentira Mentira ingrata del ser que se adora Que si se quiere hasta se llora Mentira ingrata del ser que se adora Que si se quiere hasta se llora Una mujer que amaba, me traicionaba Pero también con otra yo la engañaba Morena ingrata y cruel por mi amor Tú pagarás tu negra traición Morena ingrata y cruel por mi amor Tú pagarás tu negra traición Morena ingrata y cruel por mi amor Morena ingrata y cruel por mi amor Morena ingrata y cruel por mi amor No miras que con ellos me das la muerte Morena ingrata y cruel por mi amor No miras con ellos, miras la muerte Alta los ojos y mírame a mí No seas pirata, dime que sí En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde El don monito de luna fue quien la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gabino Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Isidro Pérez le dijo déjala ya por la paz Pues así nos convendría si a por Dios no digo más Gabino Pérez decía nos pegaron a la mala Si hubieran hablado de hecho otro gallo les cantará Isidro callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, 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 palomita, vuela, paloma querida Dile al padre de los pérez que aquí termino su vida Siempre viví enamorado de tu gracia y de tu sal Y aunque estaba entusiasmado no lo quería demostrar Y era tanto mi dolor y tan grande mi sufrir Que ahora te vengo a decir lo que sufro por tu amor Te casas con José, te divorcias de Juan Te casas con Julián, te divorcias de Andrés Te casas con Manuel, te divorcias de Luis Te has casado mil veces si no te acuerdas de mí Dame un poco de tu amor para no seguir sufriendo Por Dios que me estoy muriendo, ven a calmar mi dolor Y rezale a San Ramón y estaremos resguardados Yo también soy divorciado pero no llego al millón Te casas con José, te divorcias de Juan Te casas con Julián, te divorcias de Andrés Te casas con Manuel, te divorcias de Luis Te has casado mil veces si no te acuerdas de mí Y hasta parece que me estoy casando Dame un poco de tu amor para no seguir sufriendo Por Dios que me estoy muriendo, ven a calmar mi dolor Y rezale a San Ramón y estaremos resguardados Yo también soy divorciado pero no llego al millón Te casas con José, te divorcias de Juan Te casas con Julián, te divorcias de Andrés Te casas con Manuel, te divorcias de Luis Te has casado mil veces si no te acuerdas de mí En lo alto de la torre de una iglesia Tañe triste pero triste un campanario Y en sus notas del tañido se confunden Los gorjeos lastimosos de un canario Pues recuerda las horas tan felices Que pasaba entre las ramas con la ingrana Que ahora mira desde arriba triste y triste Que su amada con el otro hoy se casas Ya no llores más canario Ya no llores más por ella Que pronto te habrá cambiado Que seguro su mala estrella El canario al ver se traicionado Por su amada a la que quiso siempre Pegó el bolido pero se fue llorando Cayendo muerto de pronto entre la nieve Pero hay destino como eres traicionero Porque te ensañas en los pobres canarios Que no recuerdas aquel amor sincero Hoy que repican los viejos campanarios Ya no llorarás canario Ya no llorarás por ella Porque ya te has cambiado Para siempre tu mala estrella ¡Ay, qué dolor! El que dejaste tú en mi vida ¡Oh, pobre de mí! Te voy a hacer con toda el alma ya perdida ¡Ah, qué mujer! Por esta vez ya me ganaron la partida Solo me quedé del recuerdo que adoro y lloro por ti Pero, mujer ¿Cómo quieres que te olvide? Si ya tu amor Se enredó en mi corazón ¡Oh, hielo piel! Ya no aguanto este tormento que me agobia Hoy, solo me queda el recuerdo que adoro y lloro por ti ¡Oh, hielo piel! Ya no aguanto este tormento que me agobia Ya no aguanto este tormento que me agobia Ya no aguanto este tormento que me agobia Solo me queda el recuerdo que adoro y lloro por ti ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Cantarles! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que vivas feliz y ya nunca me recuerdes Lo que sé es que tu traición me ha dejado destrozado Y por más que yo lo intento, de mi alma no te he sacado Esto que me pasa hoy son cosas que no se entienden ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidar te ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado Esto que me pasa hoy son cosas que no se entienden ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidar te ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!